Sindicato nuevo, Nicolás. Sí, venimos hace algunos años, pero a comparar a los otros sindicatos somos nuevos. Nuevos. Nosotros a nivel nacional empezamos en el año 2001, en plena crisis, y acá en Rosario hace seis años ya que venimos. Seis años ya en Rosario. También tenemos una Secretaría de Género, donde las compañeras vienen a hacer un trabajo muy importante, una Secretaría de Acción Social, que llevamos adelante distintos comedores y acciones para la gente de situación de calle, una cooperativa de trabajo que armamos desde el gremio para trabajar en mejores condiciones, básicamente. Sí, tenemos varias áreas que venimos desarrollando. ¿Cuántos cadetes son en Rosario? En Rosario somos alrededor de 10.000 cadetes. ¿10.000? Sí, somos una actividad grande que no para de crecer, ahora en pandemia creció muchísimo más. Y a nivel nacional somos más de 100.000. Muchísimas. Pero a pesar de la cantidad que somos, no está regularizada la actividad. Al día de hoy sigue sin regularizar. Y ustedes están trabajando para que se regularice. Exactamente, el 99% de este número que te nombré, trabajamos de manera informal, en negro, básicamente. Sos un representante de un sindicato que no era muy visible antes, y seguramente has hecho unas propuestas interesantes como para formar parte de Rosario de Pie. Sí, nuestro trabajo en la lista principalmente es la parte gremial. Nosotros, la representación gremial, si bien en la lista son todos trabajadores, porque son todos laburantes, ¿no? A ver, Mariano, Ale, la lista entera. Nosotros, bueno, venimos en representación de un sindicato, entonces las propuestas nuestras van por el lado gremial, de los trabajadores, el lado cooperativo, tenemos propuestas de parte de las cooperativas, nosotros también tenemos una cooperativa de trabajo, como te decía antes. Y, bueno, también estamos acompañando mucho lo que es el recorrido en las calles, nosotros también hacemos un trabajo territorial desde el sindicato, tenemos comedor y demás. ¿Cuál es la asistencia social que ustedes hacen? Nosotros, por un lado, tenemos un comedor en zona sur, en Villa Moreno, de mi barrio, que hacemos un comedor y una copa de leche. Después, en zona norte, en barrio Toa, también tenemos un comedor, y hacemos una olla todos los miércoles también para la gente de situación de calle, y le hacemos una recorrida y vamos a la terminada, en los puntos donde ya sabemos que hay, lamentablemente hoy en día, familias enteras. Día 29 de agosto, a la hora 14, una jornada llena de sorpresas y emociones. Murga, payasos, acróbatas, banda en vivo, la merienda de siempre, dice, y muchos regalos. La dirección es Moreno y Viedma, y bueno, invita al sindicato de... De cadetes. De cadetes.